Yo te voy a enseñar de pequeño, entonces... No, pero nosotros queremos el otro ver el hermanito grande. Sí, ahorita lo pongo. 370Z. Estas son. Se miran las diferentes, pero los dos son Nissan. Sí, los dos son Nissan. Sí. Es el que trae solo de abrir las puertas y montarse. No es malo. O sea que si quieres ir al super, no, no te funciona el carro para ir al super. ¿Cuál? Es Nissan. En Nissan a veces tiene motor atrás y puedes poner las cosas adelante. Algunos tienen el motor al frente y algunos... Algunos tienen el motor atrás y algunos tienen al frente. ¿Y cuál te gusta más ahora? Todo es vestido. Sí, porque tiene el motor y los dos tienen el motor atrás. Sí. Y corren bastante. Sí, te voy a enseñar en YouTube. ¿Con veloces o caros? No tanto. Sí. ¿Cuál es el más veloz, pues? ¿Cuál es el más veloz? Creo que es... Creo que es... Creo que es... Oh, pero yo soy como es que brilla. Entonces, tres... Entonces, escribo... Tres... 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 Entonces... Cinco... Cero... Aquí. Giro con tu mano. Ahí está. Ya viene, ya viene. ¿Qué es eso que suena así? No puedes matar. Así es, porque me gusta. ¡Ese motor como tan río! ¿Cómo? Ahora se lo va a...